Los enemigos, ahí como se podrán dar cuenta y ir sobrepasando los obstáculos ¿Cómo muere Sonic? Muere cuando ya no le quedan más anillos cuando nos pegan, hay algún enemigo que nos pega y ya no tenemos más anillos ahí muere Sonic ¡Wow! La velocidad, fíjense en los gráficos en lo bonito que son las profundidades en los fuera de foco, están increíbles ahí vamos de nuevo a los carriles, agarramos velocidad y nos vamos cambiando la gracia es que nosotros también completemos circuitos en la menor cantidad de tiempo como siempre se va construyendo en ese sentido Ahí estamos llegando al final de la etapa ya y comiéndonos a anillos gigantes nosotros terminamos la etapa ahí la basamos y en eso consiste el juego, en pasar los obstáculos con la mayor velocidad posible ahí podemos sacar monea y nos va desbloqueando también puntos de experiencia y los puntos de experiencia se nos podemos ir sumando a los dos Sonic al de día o al de noche este es el mapa principal chiquillo en donde nosotros controlamos con el botón X cuando va dando vuelta el sol y a medida que el sol se pone o está nosotros podemos entrar a la etapa nocturna o diurnas de Sonic vamos a jugar una de noche en donde vamos a jugar con Sonic Lobo y a chiquillo los votos ¡Gracias!